Vamos a hacer macetas pequeñas con envases de plástico. Les vamos a poner unas patitas con estos aros y estas bolitas de madera. Limpio los envases con disolvente para quitarles la tinta y vamos a pintar con pintura latiza. Esta pintura no necesita imprimación y podemos usarlo en plástico y en madera. También voy a utilizar pintura latiza en color rosa. Vamos a dar dos capas. Si no tenéis pintura latiza podéis mezclar dos partes de pintura acrílica por una de bicarbonato. El bicarbonato va a dar adherencia. También aplicamos dos capas con una esponjita a toquecitos. Podemos añadirle otros colores como el rosa. Barnizamos con barniz poliuretano que es un barniz tanto para interior como para exterior. También podemos decorar con decoupage. Aquí tengo un trozo de servilleta, le he quitado las dos capas blancas y he recortado el motivo con un pincel húmedo. Colocamos la servilleta y aplicamos una capa del barniz por encima del centro hacia afuera. Con pintura latiza y con pintura y bicarbonato. Como vamos a convertirlas en macetas tenemos que hacer orificios para que drene el agua. Pegamos el aro de madera al envase de plástico y ya podemos usar nuestras macetas pequeñas con nuestras plantas.